Confíen en mí, ahora me toca a mí como mujer. Ya confiaron en el amigo Aarón. El amigo Aarón no lo desaudó, que la iba a servir a los que menos tienen. Y esa misma línea vamos a seguir nosotros, la familia Espinosa Calle. No necesitamos ir a robar, ya no deben existir más políticos así. Dios ya hay a su tiempo. Ya están, chiquita, ya están, chiquita. Ay, perdón. Ya están, chiquita, familia Hiraico. Por Dios, por la patria, sí, juro. Una más de este desprestigiado Congreso. Señora Irina, se lo suplico como mamá, que me cancele los 28 mil soles que le debe a mis hijas. Por favor. La congresista Digna Calle Lobatón gana miles de soles mensualmente en el lucrativo negocio de la salud privada, pero no quiere pagar a sus ex trabajadores y proveedores de sus clínicas DAFI Salud, que operan en todo Lima. Señora Irina, señora Irina, señor Arón, yo salí en buenos términos de la empresa, nunca me opuse a ayudarlos a participar, solo les pido, den la orden para que se hagan mis pagos correspondientes como trabajador de ustedes durante todos estos años. Yo cuando fui a cobrar, no me dejaron ni regresar al policlínico porque la secretaria o la encargada de ese tiempo me dijo que la señorita Irina Calle no estaba acá en Perú, estaba en otro país y que cuando ella iba a venir me iba a pasar la voz. De ahí se me solicitó dar a luz, yo no volví a ir, de ahí le volví a llamar porque necesitaba dinero y se me vino también la pandemia, me agarró con todo eso y no me dieron información, me dijo que todavía no llega, que no está acá y que espere. Lo que faltaba, la congresista que veranea en su casa de la Florida en Estados Unidos cuando quiere, hoy se esconde de sus ex colaboradores y aplica la ley del perro muerto a sus proveedores. Son los que mantienen en pie sus ya famosas clínicas DAFI Salud en todo Lima, pero ella no cumple con pagarles, los deja en estado de coma financiero. Tiene que usted me diera todo por la misma vara, no solamente decir, allá porque señor regidor vamos a decirle a dos trabajadores, allá porque la señora es congresista vamos a decirle a dos trabajadores, mire el bosque, no mire el agua señorita. He estado sin beneficios, no tenía vacaciones, trabajaba 24 horas del día, el señor Aarón hacía fiestas, reuniones para su gente de campaña, yo me quedaba hasta las 3 de la mañana, yo estoy reclamando algo que es correcto, no lo estoy mintiendo. Si fuera con chulo, le metería cabeza a la zona, pues, si es fácil cerrarla a la zona, o llevas una empresa, facturas, cobras y le das de baja y te vas a otra empresa y se acabó. Digna Calle es una ama de casa que llegó al Congreso enarbolando las banderas de los derechos laborales, las AFPs y las CTS que no paga y que la han convertido en una digna representante del partido Podemos Perú de José Luna Galvez. Chats, testimonios, facturas sin pagas, demandas laborales que duermen por años en la Zonafil y todos los detalles de este indignante caso de uso y abuso del poder, aquí en Contra Corriente. Cuando nosotros terminamos el contrato, que no lo he pedido yo, yo he tomado ya cuando han habido esas denuncias de los 1.500 trabajadores que trabajan en Dafil, si hubieran 100, 200, 300, 400, 500, 1.000, ahí reclámenme, pues, no, no pagues, conchudo. Estamos hablando de 3 o 4 casos. ¿Pero no le parece grave que haya 3 o 4? Lo que pasa, como le vuelvo a repetir, terminó el contrato, se le ha pagado sus beneficios, la persona dice, no, a mí me deben más, entonces nosotros decimos contablemente, no, se le ha pagado su derecho. Este señor, que se exalta frente a una cámara y dice no deberle nada a nadie, es Arón Espinosa, ex padre de la patria, actual regidor de Lima, esposo y mentor político de la congresista Digna Calle, con quien fundó la empresa Dafi Salud, dedicada a dar atención médica a través de convenios con las municipalidades. Hoy, Arón y Digna son acusados de no pagar los beneficios laborales de dos de sus más cercanos colaboradores, Lizamel Asilio y Edgar Saavedra, trabajadores de su entera confianza, con 5 y 13 años de servicio, respectivamente. Yo trabajaba casi las 24 horas del día en la empresa, desde el año 2015, es donde el señor Arón me pide que maneje el área de prensa del candidato Daniel Urresti. Al final yo hablé con su asistente y me dijo que ella no me iba a pagar, que me iba a pagar iba a ser el señor Arón Espinosa. Cuando habló con él, él me dice, sí, yo te voy a pagar, no te preocupes, al final nunca me pagó yo. Ella dice que me habla de niña de asilio, la verdad es que ella estaba amenazando, señorita. Le mandó una carta a mi esposa, de una forma ya bastante amenazante, ¿no? ¿Qué tiene esa carta amenazante? Se lo ha hecho llegar a mi esposa y mi esposa la ha enviado a la empresa. Esto es un chantaje, esto no quiere permitir un chantaje, no se puede permitir. Le escribe al abogado que la quieren matar, ¿qué la va a querer matar, señorita? Ahí está tocada la señorita de repente. Tiene que pasar por una evaluación psicológica o psiquiátrica, no lo sé, yo no recomiendo. Si bien es cierto, me siento decepcionado de no poderle dar a mis hermanos de la AFP el 100%, pero también tengo una tranquilidad que en los próximos 30 días, mis hermanos de la AFP comenzarán a retirar sus fondos. Ellos son los líderes de la ONP, son los líderes de la AFP y sin embargo, como dice en casa de Herrero Cuchara de Palo, en su empresa no cumplen con pagar los beneficios de la gente. Entonces, si luchan por los beneficios de la gente como entes políticos, deberían también luchar porque en su gente también se les paga, ¿no? Para poder predicar lo que uno hace, ¿no? Espinosa, al igual que la congresista Digna Calle, dueños de la empresa Daffy Salud, son acusados por sus ex colaboradores de no pagarle sus deudas y de pintarse como políticos buenos que renuncian a sus sueldos, pero que en realidad son capaces de estafar a una humilde mujer, madre de familia, que ahora no puede pagar el colegio de sus cuatro hijas porque la señora Digna no se digna en pagarle un solo sol del servicio de colocación de lunas en sus consultorios. Yo le pediría de corazón, como mamá, que me cancele. Solamente Dios sabe las cosas que he pasado con mis hijos, la necesidad que hasta el día de hoy estamos tratando de cancelar un dinero que no era para que llegue así. Me han estafado, me siento estafada a la vez, porque son cuatro años que no he hecho sus respuestas. Es mujer, si ella dice tanto querer a las personas como ser humano, que cancele. Señora Dina, se lo suplico, como mamá, que me cancele los 28 mil soles que le dé a mis hijas. Por favor. Con quien siempre quise tener comunicación fue con la señora Dina. Cuando yo ya había salido a la empresa para ver el tema de mi liquidación que me corresponde. Y entonces ella siempre me posponía, ¿no? No, ahorita no estoy aquí, me siento mal, estoy en la clínica, porque fue lo último que... La última conversación que tengo fue que estaba en la clínica. Y yo ya sentí que la verdad no había... no era recíproco. Yo fui a su empresa. Yo estuve sentada tres horas esperando. Vino el de seguridad, me agarró del brazo y me botó de la oficina. Afuera y me dijo que yo no tenía que estar haciendo nada y que todo era la orden del señor. Fue muy abusivo que me saquen a mí, porque yo a la empresa nunca le he rogado nada. Nunca le he tratado mal a su esposa ni a su familia. Nada, he sido una persona muy responsable en el trabajo. Todas sus víctimas tienen mensajes en sus celulares implorando el pago de sus beneficios. Pero ellos no solo los ignoran, sino que además los bloquean. Disculpa, señora Dina, le llamé. Era respecto a mi liquidación por el tiempo que trabajé en BASP y Salud. Igual le escribí a su esposo. Gracias. Buenas tardes, señor Aarón. Le escribe Nini. Fines de diciembre del 2020 presenté mi carta de renuncia y solicité mi liquidación al señor Julio. Hablé con él debido a que era una decisión de usted. Le pedí al señor Julio mi liquidación y si me reconocerá hasta el 15 de enero del 2021. Y me indicó que estaba ocupado y que se me iba a reconocer todo hasta el 31 de diciembre del 2020. Y tenía que esperar. La Fisalud es una empresa creada en el 2002 por la congresista Digna Calle y su esposo, Arón Espinosa. La empresa creció a ritmo acelerado gracias a que la pareja del partido de Podemos logró firmar convenios con la mayoría de municipalidades de Lima e importantes instituciones. Lo que parecía ser una empresa próspera y formal, poco a poco empezó a relucir su verdadero rostro. En el 2020, Dafisalud de El Agustino fue clausurada por aglomerar personas, no respetar el aforo y otras medidas de bioseguridad en la primera ola de la pandemia del COVID-19. El policlínico Dafisalud de El Agustino fue cerrado temporalmente por segunda vez en lo que va del estado de emergencia. Es renunciar. Digna Calle, que desde el extranjero acaba de renunciar a la mesa directiva del Congreso, invocando supuestos principios. Y su esposo sabe que debe. Están llenos de excusas. Y ahora hablan de una supuesta persecución política por su brillante labor en la función pública. Nosotros vamos millones, no tenemos problemas con nadie. Lo que pasa es que hoy, como soy regidor de Lima, y el canal siempre lo entrevista al alcalde de Lima, pues ¿qué estará pasando acá? Porque estoy haciendo mi trabajo fiscalizado, de repente es. Me sorprende. ¿Cuál es su trabajo fiscalizador? ¿Qué es lo que ha hecho en estos días? Averigüenla. No, pero usted nos está diciendo que por el trabajo fiscalizador nosotros estamos entrevistándolo. No entiendo por qué me entrevista sobre un tema... Lo entrevisto porque usted es el dueño de Dafisalud. Dame formalmente el pedido y yo formalmente le contestaré. Y esta señorita a la que usted me está haciendo mención, también ya la están denunciando porque está mintiendo. Estos son los documentos que la propia contadora de Dafisalud reconoce los beneficios laborales de su ex empleada. Es decir, saben que tienen que pagar, pero no lo hacen. Sencillamente, Digna Calle la dejó en la calle, sin nada. La información que había sacado la misma contadora de la empresa como grande empresa salía en 90.000. Pero aquí hay más. No solo Digna Calle le tira cabeza a sus ex empleados y proveedores de lunas y puertas, sino que además aquí hay algo mucho más grave. Segundo Gutiérrez, denuncia que la empresa de la congresista Calle usó sus facturas para simular ante la SUNAT pagos que nunca realizó. Es decir, falsificaron sus documentos. Usaron mis facturas por servicios que yo no realicé. Han manipulado sin mi consentimiento. Esas facturas han oído de distintos montos. Son 100.000 soles de impuestos y pagos en un margen de 14.000 soles que estoy debiendo a SUNAT. Arón y Digna. Digna y Arón. Una fotografía de una dupla que pocos conocen hasta ahora. Señor Arón Espinosa, señora congresista Digna Calle, como padre y madre que son, ayúdenme a mi persona a poder yo estar libre de estos impuestos hacia la SUNAT. Que logren solucionarlos ellos, así como me llegaron a ocasionar el problema. Ellos saben lo que ha pasado, ¿verdad? Claro, ellos saben. El señor Arón sobre todo sabe todo este tema, todo este problema. Buscamos a la congresista Digna Calle en el Congreso para conocer su versión. Pero no la encontramos. En lo que va del año, solo ha estado 15 días en el país. Es, según su reporte migratorio, una viajera frecuente al condado de Wellington, en la Florida, Estados Unidos, donde tiene una hermosa mansión. Desde allí, entabla calorados debates en el pleno del Congreso vía Zoom. Bueno, la congresista Digna Calle no es la primera vez. Generalmente, ella está fuera del país llevando a cabo estos plenos. Por eso es que existe tanto el cierre. Por conductas como la de ella, es que estamos como estamos. Quien sí es un habitual visitante al Congreso y acude casi a diario, es su esposo Arón Espinosa, quien le deja este mensaje a todos los que quieren cobrar. Mi teléfono es el 965-9942-521, que me visite. Ellos saben dónde estoy. Bueno, sabiendo todo esto, es...